Nací, como nace el fuego, entre sombras y dolor Nací, como si una flor, me llevase a su juego A veces, nunca lo niego, puedo sentirme mejor Cuando miro alrededor, y me reconozco luego Nací, con un querido ego, en mi silencio interior Una forma de calor, que tantas veces entrego No conozco el desapego, de los lindes del amor Mi pueblo dulce sabor, de tapia de casariego En mi corazón tapiego, siento un lejano clamor De un sentimiento mayor, de cualquier sonido ciego Es el sentir del apego, de la tierra con fervor Que llevo con tal honor, en mi soñar andariego Mi pueblo tiene el sosiego, del cantábrico rumor Su mar es verde vapor, entre el astur y el galego En mi herencia solo lego, versos para algún cantor Me recuerde a viva voz, este cantar de un labriego Mi pueblo tiene el sosiego, del cantábrico rumor Su mar es verde vapor, entre el astur y el galego En mi herencia solo lego, versos para algún cantor Me recuerde a viva voz, este cantar de un labriego Me recuerde a viva voz, este cantar de un labriego